Queridos amigos, los saluda su amiga de siempre, Rosa María Cifuentes, en esta oportunidad para contarles que cierro el año 2019 con un taller de coach emocional bastante especial. Un taller para aprender a manejar la inteligencia emocional, pero sobre todo para aprender a dejar el pasado atrás y poder identificar aquellas emociones tóxicas que te están robando la paz, te están haciendo procrastinar, postergar metas y te tienen confundido, perdido, perdida en esta vida. Pueden participar personas de los 15 años, voy a abordar el manejo del miedo, el miedo crónico, voy a tratar temas vinculados a la fobia, vamos a hablar acerca de cómo aprender a pensar, de cómo identificar talentos, cómo encaminar la vida después de los fracasos, cómo salir de relaciones que te dañan emocionalmente. También vamos a hablar acerca de cómo evitar esta autoexigencia emocional que tantas personas viven y cómo con estas situaciones aprender a darte cuenta que no eres tú, sino que estás haciendo lo que los demás te dicen y te encuentras totalmente infeliz. La inteligencia emocional es la base para ser un buen profesional, pero sobre todo es la base para vivir en armonía. Pueden acercarse todas aquellas personas de cualquier profesión o que no tengan estudios incluso, que quieren aprender a ser individuos más libres por dentro, más saludables. Todos aprendemos día a día, uno deja de aprender solamente cuando pierde la lucidez. Este taller especial de cierre de año llega a partir de el sábado 16 de noviembre. Corre la voz, pueden incluso participar grupos de hermanos o familiares. Los números para inscribirte son el 30 90 119, el 9 90 294 748 y puedes escribir también a resurge.consultora.gmail.com. Aquí en el enlace te dejo el correo, te dejo los números, ya sabes que las vacantes son limitadas. Todos podemos ser mejores personas, todos podemos ser personas mucho más preparados, preparadas, pero sobre todo todos volvemos a empezar, todos volvemos a nacer cuando lo decidimos. Ya lo sabes, tenemos una cita en este taller de coach emocional para elevar la autoestima, vencer miedos, apegos, eliminar emociones tóxicas. Nos vemos el sábado 16 de noviembre. Corre la voz, cupos limitados. Que tengan una bellísima semana. Gracias.